Sol de los Arenales Regada en sangre del bravo Zayueque Grito que está volviendo En su desbocado Otro pehuenche En su desbocado Otro pehuenche Del cielo la honda noche Se oye en el viento la serenata Tuco la luna prende En la negra simba De mi araucana En la negra simba De mi araucana Aguas que van Quieren volver Aguas que van Quieren volver Río arriba De canto aprendido No can Que me Que me No can No can Que me Que me No can Sol que se está gastando En el viento De piedras lajas Y turbias corrientes Besó la sombra india que vuelve crecida de un sueño verde Que vuelve crecida de un sueño verde Ya madura el silencio por el agreste vientre de tus bardas Quiere rayen dormirse, tiemblan sus entrañas enamoradas Tiemblan sus entrañas enamoradas Aguas que van, quieren volver Aguas que van, quieren volver Río arriba del canto aprendido Neu gan, kimei, kimei, neu gan Neu gan, kimei, kimei, neu gan Neu gan, kimei, 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 neu gan Neu gan, kimei, 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 neu gan